I'm a Music Van bandidos, van bandidos Di medio en la caja, el amor en la oreja, las llaves de casa, un beso de la vieja, el alma en rebajas, la tengo en oferta, bajo pa' la plaza, nada me interesa, escupiendo penas, recogiendo perlas, vuestra mierda sin embargo no hay por donde cogerla, salí a dar una vuelta y acabé dado la vuelta, no sabía lo que hacía, no lo tengas en cuenta, no le rezo ni a la virgen ni a los santos, yo soy un vacilón desde que me levanto, corriendo calle abajo para escapar de los malos, Con un polo Fred Perry y unos vaqueros desgastados, una más y nos vamos, siempre en el ajo, somos van bandidos, piratas del asfalto, estuve en el beat de tu antro pero no es pa' tanto, madrileños, el ej que del tronco del mazo La calle sabe que somos bandidos, adictos a la noche vampiros, de los más puros como zafiros, bandidos, van bandidos La calle sabe que somos bandidos, adictos a la noche vampiros, de los más puros como zafiros, bandidos, van bandidos, van bandidos, van bandidos Bandidos Heridas de guerra marcan el uno en mi cabeza Somos el futuro por naturaleza Venimos de abajo, no del amor aleja De barrio, de la periferia, para hacer historia Se han abierto mis alas como el DeLorean Por los que no están, pero sí están en mi memoria Después de los tormentos, los tiempos de gloria Convertimos en talento la penuria La vida una noria, cuidao si hablan mierda Puede que te conviertas en lo que odias Yo que siento lo que hay dentro como Ray Heredia Ferry Gonzalo con el DAB en tu multimedia Bandoleros, Madrid City, llaman los bomberos Vamos a llenar la capital de fuego Cariño, perdóname que yo también te quiero Pero sé cuando me voy, no cuando llego La calle sabe que somos bandidos Adictos a la noche, vampiros De los más puros como zafiros Bandidos, van bandidos La calle sabe que somos bandidos La calle sabe que somos bandidos Adictos a la noche, vampiros De los más puros como zafiros Bandidos, van bandidos Van bandidos, van bandidos Van bandidos 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 Exit Exit